Amigos de Libra, este es el video a continuación del video que se cortó, así que voy a dejar dos videos de Libra. Estaba finalizando ya para pasar a la carta de Los Ángeles diciendo que ibas a tomar una decisión radical, pero tu mente debe estar totalmente equilibrada, con pensamientos positivos en un periodo bastante relevante, no un periodo muy breve. Si deseas o sabes de que en un par de semanas más o un par de meses más debes tomar una decisión, que sea en una energía positiva, con tranquilidad, con paz y con calma, porque esa decisión va a ser un giro y un vuelco de 180 grados en tu vida. Haces un cambio radical, así que es importante que estés con pensamientos positivos. Vamos a revelar las cartas que quedaron, tus dos ángeles, vamos a ver qué dicen. El primer ángel dice, céntrate en tus prioridades, ese es el primer ángel, vamos a leer su mensaje que dice, Donde pones el foco es donde obtienes resultados, tus prioridades te llaman, lo que puede producir un sentimiento de ansiedad, a menos que les concedas el tiempo y la atención que ellas y tú merecéis. Incluso una cantidad pequeña de tiempo dedicado a tus prioridades te ayudarán a sentirte mejor y más tranquilo. Es lo que más necesitas, Libra, estar en tranquilidad, en paz y en calma. Tener todo equilibrado, pero recuerda que esa decisión es solamente con tu mente. Sueños de abundancia para Libra. Excelente carta. Dice, mientras duermes, Dios, tus ángeles y tu yo superior te orientan proporcionándote ideas, respuestas y soluciones. Asegúrate de anotar tus sueños en un diario, porque contienen valiosas revelaciones que te ayudarán a convertir tus deseos en realidad. Qué bella carta. De verdad que es una carta excelente con respecto a tus sueños. Recuerda que muy pronto estás a puertas de tener un cambio radical en tu vida. Hermosas cartas, me encantaron. Vamos a ver la baraja de la conciencia plena. Dice, un único milagro. Si fuésemos capaces de ver con claridad el milagro de una simple flor, toda nuestra vida cambiaría. Esto lo debes meditar según la situación en la que estés viviendo. Y tu decreto Libra es, hoy escucho a mis sentimientos y me reconforto. Sé que mis sentimientos son mis aliados. Perdono a quienes me causaron algún daño. Los absuelvo con amor. Excelente carta para este decreto semanal en Libra. Espero Libra que este mensaje haya sido resonante contigo. Recuerda que esta es la parte que faltó, que son estas tres últimas cartas. Así es que recuerda que debes ver primero el Libra, donde voy a dejar ahí explicado que es el video 1. Y este sería el 2, únicamente por las tres cartas que faltaron. Pido mil disculpas, solo que se cortó el video por espacio, ya que grabo con mi celular. Así es que no me percaté de aquello. Pido disculpas, pero están los mensajes, ya van a estar ahí en la plataforma. Nos vemos Libra la próxima semana. Gracias por tus likes, gracias por suscribirte. Bienvenido a todos los que están llegando a mi canal. Y espero que esta lectura haya sido resonante contigo. Recuerda que estos mensajes son muy reveladores para todos nosotros. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.